¿Qué es la audiencia judicial virtual? Adelante, colegas. Buenos días. Buen día con todos, magistrado. Raúl Caballero, Laura. Gracias. Muy buenos días, colegas a las partes procesales. Max Oliver, Venguaba Iglesias, juez integrante del colegiado. Muchas gracias. Gracias. Y Naiko Coronao Salazar, en la dirección del debate y en la presidencia del colegiado. Muy bien. A continuación, escuchamos a la señorita especialista de audiencia el informe sobre presentación de partes de esta mañana. Adelante, doctor Manuel. Buenos días, señor presidente colegiado. Señor del colegio de partes procesales, daré cuenta de la asistencia a la acreditación. Con la iniciativa público, se muestra con el estado del fiscal, como Juárez Atoche, con la secretaria de consulta de la doctora José Cruz Batienta. En representación de la doctora José Cruz Batienta. En representación del actor civil, está la doctora Juliana Torquía Operartas. Doctora de Madifensas Técnicas, todos los cuentas presentes. En relación a los acusados, está presente el señor Ollante Malatazo, la señora Nadine Heredia Lacón, el señor Irán Heredia Lacón, Maribel Velarevalo, Rocío del Carrental de Rondín Atea, Mario Juro Terresal de Agar, Pernel Arconcubas, Carlos Arenas Gómez Sánchez y el señor Martín Antonio Belagón de Lucía. Es cuanto a los acusados, la señora Magistrada. Gracias, doctora. Una mano levantada. Doctora Cornejo, buenos días. Buenos días, señorita Magistrada y a todos los presentes. La sesión pasada quedó pendiente el nombramiento del abogado de la señorita Iyari Humala Heredia en relación a la pretensión de unidad de transferencia. En este acto me voy a personar yo como la abogada. Voy a dejar mis datos, Cintia Natalia Cornejo Arista, con registro del colegio de abogados 58.517. Y pido que se le dé el uso de la palabra al señor Humala Tazo para que ratifique mi apersonamiento en este momento, señorita Magistrada. Bien, sí, necesitamos la ratificación del representante, ¿no? Apoderado. Así es. La señorita Humala Heredia. Buenos días, señora Yantumala. Buenos días, señorías. Estamos conformes con la representación del doctor. Con la presentación de la señora Cornejo, en representación de su señorita Iyari. Sí, así es. Ya, muy bien, gracias. Gracias a usted. Gracias. Que se tenga entonces, señorita especialista de audiencia, en el acta, la designación a partir de la fecha de la doctora Cornejo como defensa técnica de la señorita Iyari Humala Heredia, ¿no? Quien ha impedido de pretensión de inmunidad de transferencia de un big inmueble a su nombre, ¿no? Es parte de esa naturaleza en este proceso. Bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar en la actividad probatoria para el día de la fecha. Hoy están convocados dos testigos. Julio César Donato Arbizú González y Oscar Javier Peña Aparicio. Señorita especialista de audiencia, ¿tenemos ya la presencia de alguno de ellos? Sí, señor presidente. Está el testigo Julio César Donato Arbizú González. A ver. No me gusta la conexión. Ah, ya vimos. Buenos días. Buenos días. Ah, buenos días. ¿Cómo le da, doctor? Bien. Vamos a iniciar con su declaración testimonial. Ha sido convocado a esta audiencia judicial virtual en calidad de testigo. Y, en primer orden, debemos preguntarle su nombre y su número de DNI para el registro. Sí. Buenos días, señora magistrada. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Julio César Donato Arbizú González y mi DNI es 101-37-940. Gracias, señor presidente. Hemos visto su ficha de reunión para verificar temas de identidad, ¿no? Muy bien. Nos señala si la dirección que aparece en su ficha de reunión es la misma que tiene actualmente. A ver, no la vi. En todo caso, la dirección que aparece en mi DNI es Horacio Urteaga, 1765, letra E, me parece, Jesús María. Sí, por eso es el domicilio que usted tiene actualmente, es la pregunta. No, no, no. Yo vivo en otro lado. Es el domicilio. No hice el cambio de domicilio, pero... Entonces nos dice el domicilio que tiene para el registro, por favor. Por supuesto, es Avenida San Martín, 127, Departamento 303, Barranco. ¿Su grado de instrucción, señor Arbizú? Superior. Muy bien. Antes de iniciar con los siguientes actos en relación a su declaración, debemos preguntarle en primer orden si usted tiene algún vínculo de parentesco o familiaridad con alguna de las personas que están siendo procesadas en este caso. Si tiene conocimiento de los nombres, nos dice si hay algún vínculo de familiaridad o no, y si no, le puedo dar lectura a los nombres de todas las personas procesadas en este juicio. Sí, no tengo ningún vínculo de parentesco ni de familiaridad. Muy bien. A continuación, debe prestar un juramento o promesa de decir la verdad según sus creencias. En este caso, ¿podemos tomar el juramento? Promesa. Promesa. Muy bien. Levanta una de sus manos igual. Señor Julio César Donato Arbizú González, ¿promete usted decir la verdad y solamente la verdad a las preguntas que le formulen esta mañana? Sí, prometo. Gracias. Pájale la mano. En caso de faltar a su promesa de decir la verdad, estaría incurriendo un delito. Es muy grave mentir ante los jueces en el sistema de justicia, precisamente porque está por medio definir la situación jurídica de personas que están siendo sometidas a un juzgamiento. De ahí la relevancia y por eso la naturaleza de delito ante detectar una falsedad. Conforme le hagan las preguntas, conteste conforme a su conocimiento de lo que sabe, recuerda. Lo que no sabe o no recuerda, mejor dígalo así para que no se exponga a un tema de falsedad. No nos va a aportar mucho de respuestas como me parece, creo, tengo entendido. No, sino el conocimiento objetivo y certero que usted tenga. Le van a hacer preguntas, está obligado a contestar a todas las preguntas, menos alguna pregunta que usted lo pueda vincular a un tema de presunto delito. En ese caso, no está obligado, obviamente, a responder. No se preocupe que nosotros controlaremos que no haya ninguna pregunta hecha en naturaleza. Asimismo, también, durante las preguntas, si escucha que alguien se opone a una pregunta que formulare otro y dijera la palabra, ¡Ocasión! Cuando usted escuche esa palabra, no conteste. Y si ya lo estaba haciendo, se detiene. Hasta que nosotros le indiquemos que puede contestar. ¿No se ha entendido las indicaciones, señor Luis González? Sí, claramente. Bueno, un momento, por favor. Bien, hacemos mención que el testigo Julio César Donato Reviso González ha sido admitido como tal al Ministerio Público y a la defensa del señor Ilan Eriña. Igual, las demás partes pueden participar de manera concreta, ¿no? Bien, iniciamos entonces el interatorio directo por parte del representante del Ministerio Público. Adelante, doctor Pares. Buenos días. Buenos días. Gracias, señorita directora de debate. Señor Mario Julio Torres Salia, este señor... Julio César Arbizú, disculpe. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Lo escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Señor Arbizú, llévanos a qué actividad laboral usted se dedica actualmente. Sí, me dedico a la actividad privada, ejerzo el derecho, en el estudio jurídico Arbizú y Amarca. Señor Arbizú, ¿usted ha realizado algún cargo público? Sí, a lo largo de mi ejercicio profesional, en distintas etapas, en el último tiempo. ¿Nos podría precisar esos cargos públicos que usted ha ostentado? Por supuesto. A ver, lo primero, hace ya bastante tiempo fui abogado de la Procuraduría Adoc Fujimori Montesinos, desde el año 2000 al año 2005. Luego de eso, en el año 2005, fui jefe del departamento, o más bien, de la oficina de asesoría penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hasta el año 2006, si no me equivoco. En el año 2007, fui asesor del congresista Freddy Otaro La Peñaranda, y, si no recuerdo mal, en el año 2008, fui asesor de la bancada nacionalista en el Congreso, hasta el año 2009, en que, por algún tiempo, me retiré de la función pública, hasta volver, en el año, si no me equivoco, 2010, a la oficina, a la, a ver, déjeme hacer memoria, a la Comisión de Seguridad Social en el Congreso, ¿no? Hasta el año 2011, en que fui asesor del congresista Sergio Tejaga Lindo, y en el año 2012 pasé al Ministerio de Justicia, primero en el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, como secretario ejecutivo, el secretario técnico, y desde el año 2011 hasta el año 2014, fui procurador público especializado en delitos de corrupción. Me estoy olvidando de un pequeño lapso, en el año 2007, por algún tiempo, unos meses, fui comisionado de la Defensoría del Pueblo en la Oficina Anticorrupción. Y, luego de eso, luego de mi paso por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, yo no recuerdo haber vuelto, por lo menos, de manera permanente, a la Administración Pública. Señor Arbizu, ¿usted ha estado afiliado a algún partido político? Sí, estuve afiliado en algún momento al Partido Nacionalista, hice la renuncia respectiva hace unos años, y luego de eso, me inscribí, me inscribieron en el Partido Juntos por el Perú. ¿Recuerda usted en qué fecha usted se afilia al Partido Nacionalista peruano? ¿Aproximadamente? Yo diría que aproximadamente en el año 2008-2009, cuando era asesor de la bancada del Partido Nacionalista en el Congreso. ¿Usted conoció a la persona de Ollantumal Atasso? Sí. ¿Tiene algún grado de amistad con el señor Ollantumal Atasso? No. ¿Nos podría explicar en qué circunstancias lo conoció? Sí, lo conocí cuando era asesor del congresista Freddy Otárola, y había reuniones regulares, periódicas, en el local del partido, en la avenida Arequipa, y alguna vez acompañando al congresista Otárola en ese entonces, conocí a quien era en ese momento, entiendo yo, el presidente del Partido Nacionalista, y que luego sería candidato a la presidencia y luego presidente de la República. ¿Usted conoció a la persona de Nadine Heredia Larcón? Sí. ¿Tiene algún grado de amistad con la señora Nadine Heredia Larcón? Ninguno. ¿Nos podría decir en qué circunstancias la conoció? De igual forma, por esos días, la señora Nadine Heredia tenía una oficina, según me parece recordar, en ese local, en el local del partido, y alguno de esos días, alguna de esas visitas mías con el congresista Otárola, pues nos conocimos y allí pasó, allí fue. Díganos, ¿usted conoció a la persona de Ilan Heredia Larcón? Sí. ¿Nos podría decir en qué circunstancias lo conoció? No lo recuerdo con certeza, pero también tiene que haber sido en el local partidario. ¿Usted conocía a la persona de Julio Torres Aliaga? Sí. ¿Podría decir en qué circunstancias lo conoció? Claro, Julio Torres era un poco el que cumplía las labores administrativas al interior del local del partido, recibía a las personas, las hacía pasar, y entiendo yo además que tenía un poco la agenda del señor Humay Latazo. Entonces, era común, frecuente, cruzarse con Julio Torres. Díganos, ¿usted ocupó algún cargo en el partido nacionalista peruano? Que yo recuerde ninguno. Díganos, ¿usted recuerda quién era el tesorero del partido nacionalista peruano en ese entonces que usted nos ha comentado? Me parece recordar que era el señor Ilan Heredia, pero no lo recuerdo con exactitud. Señor fiscal, disculpe, precisar tal vez contextos de tiempo, porque cuando usted pregunta en ese tiempo y el testigo responde en ese tiempo, me parece, no nos explicamos muy bien. Solamente esa precisión. Sí, nos puede precisar, señor Arbizu, más o menos el periodo en el que usted nos ha estado narrando, que conoció a Ollantumala Tazo, Nadine Heredia Larcón, Ilan Heredia Larcón. Claro que sí. A ver, al señor Ollantumala, debo haberlo conocido en el año 2007, calculo, 2008 quizá, igual a la señora Heredia. Al señor Ilan Heredia me parece que lo he conocido después, ya en el año 2009, cuando estaba en la bancada. Y eso es lo que yo recuerdo. Señora Arbizu, usted... usted... usted recuerda haber realizado algún aporte a algún partido político? No. No. Usted nos ha hablado del Partido Nacionalista Peruano. Díganos, ¿usted ha realizado algún aporte al Partido Nacionalista Peruano en la campaña presidencial del año 2011? Yo personalmente no. Díganos, ¿usted tiene conocimiento que su persona aparece con un aporte en efectivo a favor del Partido Nacionalista Peruano, en ese entonces gana Perú, con un monto de 13.850 nuevos soles, justamente para la campaña presidencial del año 2011? Sí, efectivamente, me enteré de eso en una primera citación, si no recuerdo mal, de su despacho hace algún tiempo, y en aquella oportunidad yo dije lo que le he dicho ahora mismo, es decir, yo no hice ningún aporte personal al Partido Nacionalista. ¿Usted recuerda, usted ha hecho mención de que se le tomó una declaración en la fiscalía, ¿usted recuerda qué fue lo que mencionó con relación a ese aporte que lo vinculan a usted de 13.850 nuevos soles? Sí, dije que yo no había hecho el aporte personalmente, pero que era posible que quizás se me hubiese descontado de la planilla, porque eso era, según recuerdo, no sé desde qué momento, pero en algún momento fue efectivamente una práctica frecuente entre los militantes de los partidos que representaban las bancadas en el Parlamento. Sin embargo, eso no lo puedo asegurar con certeza, eso no lo sé, y eso escapa de mi conocimiento. Pero un aporte personal, jamás. Usted nos ha dicho de que le hacían descuentos por planilla. ¿Nos podría explicar en qué consistían esos descuentos? No, no, no le he dicho eso, señor fiscal, no lo sé. Lo que digo es que sí sé que en algunos casos había descuentos por planillas. No puedo precisar, porque no lo recuerdo, si era el caso mío. Pero lo que sí le puedo decir con total certeza es que yo no hice ningún aporte personal. Lo que recuerdo de ese descuento por planilla era que algunas personas efectivamente sufrían ese descuento directamente en la boleta. Es decir, si es que ocurrió conmigo, por ejemplo, con una sencilla solicitud al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto de mis ingresos en esa época, se puede corroborar si efectivamente se me descontaba o no. Como le digo, no lo recuerdo, pero insisto, yo personalmente no hice ningún aporte. ¿Nos puede precisar de cuánto era ese descuento por planilla que menciona? No, no, como le digo, en mi caso no recuerdo si ese descuento o si esos descuentos se efectuaron y en otros casos pues desconozco absolutamente. ¿Usted tiene conocimiento cuánto era el descuento que les hacían a los que eran del Partido Nacionalista? No lo puedo precisar. ¿Y cuánto en el monto? No lo puedo precisar con certeza, pero me parece que era como el 10%, si no lo recuerdo mal. ¿10%? De la remuneración, quiero decir, ¿no? Díganos, y nos podría precisar respecto a ese descuento del 10%, ¿por qué concepto se descontaba? No, no lo recuerdo. Díganos, cuando usted declara a la Fiscalía y nos, y refiere lo que ha mencionado que personalmente no efectuó ese aporte, luego de enterarse, ¿usted pidió alguna explicación al partido? No, yo corté todo vínculo con el partido por diferencias políticas evidentes, pero yo evidentemente me reservo el derecho de tomar algún tipo de decisión posteriormente. Díganos, ¿usted visitó el local del Partido Nacionalista? Sí, muchas veces. ¿Nos podría precisar en qué dirección estaba ubicado ese partido? La dirección exacta no la recuerdo, pero el local al que yo iba frecuentemente en algún momento estaba en la Avenida Arequipa, si no recuerdo mal, la cuadra 39, una esquina de la 39 o 40 de la Avenida Arequipa. Díganos, ¿algún dirigente del Partido Nacionalista le comunicó a usted o le pidió alguna autorización para efectos de que usted aparezca con un aporte de 13.850 nuevos soles? No, yo recuerdo señor Arbizu, ¿usted ha realizado algún aporte para la campaña del año 2006 a favor del Partido Unión por el Perú? No, definitivamente no. He concluido, señorita directora de debates. Bien, gracias, señor fiscal. ¿Pensión o preguntas? Las demás partes pueden levantar la mano. A ver, doctora Corina Trujillo por la Procuraduría Pública. Adelante, doctora, buenas tardes. Buenos días, señorita presidenta, muchas gracias por el pase. Señor Arbizu, o doctor Arbizu, buenos días. Buenos días, gobernada. Voy a hacerle dos preguntas de precisión. Usted ha mencionado que no hizo el aporte de los 13.850 soles. ¿Autorizó en algún momento algún dirigente del partido para que su nombre aparezca en la relación de la OMP como aportante? No, la pregunta ya me la hizo el representante del Ministerio Público y no hice ninguna autorización. Ok. También en ese momento, hace un momento usted ha señalado que ahora tomaría algunas acciones. En el momento que usted se enteró de ese aporte, ¿usted tomó alguna acción legal o comunicó a la OMP respecto de ese aporte que no lo acepta? No, ninguna, ninguna. Me bastó en ese momento con la declaración que dio ante el Ministerio Público. Muy bien. Como última pregunta, ¿la OMP le comunicó a usted mediante alguna notificación para que usted confirme el aporte en esa oportunidad? La verdad no lo recuerdo. No lo recuerdo. Le diría que no, pero en verdad no lo recuerdo. Ok. Muchas gracias. Esas serían las preguntas. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Trujillo. Muy bien. Preguntas de defensas. Levantar la mano para verificar con quién empezamos. Bien. Doctor Cubas, por el señor Ilan Heredia. Adelante, doctor. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Señor Arbicio. ¿No se le escucha bien, doctor? No, perdón, perdón. Sí, tengo que subir el volumen. ¿Se me escucha bien? Muy bajito. Un momento. ¿Se me escucha bien, Sí, mejor doctor, adelante. Ya, muchas gracias. Sí, señor Arbicio, dijo hace unos momentos que había tenido unas diferencias políticas evidentes. ¿Nos podría decir a cuáles se refiere? Hacerlo evidente para nosotros en todo caso. Sí, una orientación política distinta, ¿no? Que entiendo asume el partido y que nos distanció. ¿Cuándo es que sale usted del partido, recuerda? No, no lo recuerdo con certeza. pero debe haber sido calculo que en el año dos mil... No, 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 le mentiría si le digo una fecha. Ok, y díganos, en el año dos mil once, ¿cuánto es lo que percibió usted como remuneración? En el año dos mil once, en el año dos mil once yo estuve a lo largo del año dos mil once en tres cargos distintos, así es que tendría que hacerme la precisión de cuál de los cargos quiere que recuerde la remuneración. Sí, ¿podría señalarnos de los tres tramos efectivamente? Por supuesto, en el año dos mil once, a inicios del año dos mil once, yo era todavía asesor de la Comisión de Seguridad Social, si no recuerdo mal, a partir del año del mes de julio de ese año dos mil once fui asesor del congresista Sergio Tejada Galindo, en agosto asumí la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y no eran cuatro, no eran tres, sino cuatro, en octubre del año dos mil once, fui procurador público especializado en delitos de corrupción. ¿Podría, podría precisar el sueldo en cada uno de estos cargos? Sí, no, no podría precisarlo, pero voy a, si, si quiere usted le puedo decir a un monto aproximado. Sí, un monto aproximado. En el, en la Comisión de Seguridad Social debieron ser unos siete mil o ocho mil soles, en el, en el despacho del congresista Tejada debían haber sido unos nueve mil soles, en la, en la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado eran once mil soles, y en la Procuraduría eran quince mil soles. Fíjanos, en el año dos mil diez, ¿cuáles eran los sueldos que tenía usted por su cargo? Similares, similares. Bien, conforme. Usted está indicando que no, no recuerda si se le ha hecho los descuentos del diez por ciento, ¿es así? Exactamente, no lo recuerdo. ¿Recuerda que usted ha declarado sobre ello ante la Fiscalía? Sí. Como ha dicho que no recuerda, señora magistrada, me gustaría poner a la vista su declaración previa para poder refrescar memoria, es la del veintiuno de enero del dos mil dieciséis. Un momento, doctor. Adelante, doctor, nos repiten la, fecha y el número de preguntas. Sí, a ver un momentito, por favor. Para el control de la contrapasta, ¿no? Y si no, se autoriza para que vaya presentando a Toby, vamos viendo en todo caso la fecha cuando va a presentar. Pero síndica, el número de preguntas para que vayan viendo el control de... Sí, un momentito, por favor, señora magistrada, la fecha y la fecha. en especialista audiencia, autorice compartir pantalla el doctor Cubas. Y no, de la fecha. Y no, de la fecha. Y no, de la fecha. Ya. Son varias preguntas. La declaración nuevamente indico es del 21 de enero del 2016. El 21 de enero del 2016. Y refiere sobre este tema para refrescar la memoria en la pregunta 8, por un lado, en la pregunta 15 y en la pregunta 16. Creo que con esas tres preguntas estaría recordado el tema. A ver, voy a... Bien, está bien. Entonces, señor testigo, le voy a presentar un documento de su declaración previa y sigue las indicaciones del señor abogado. Adelante. Listo. Bien, señor testigo. Ya. Entonces, quiero, por favor, que revise en voz baja, ¿no?, para usted, lo que declaro en su momento como respuesta a esta pregunta número 8, ¿no? Lea usted para usted, lea la pregunta, lea la respuesta, ¿no? Y, este, para que recuerde, por favor. Sí. Ya. Ya. Entonces, hace unos momentos usted ha indicado que no recuerda si le hicieron el descuento del 10%, ¿no?, para, como aportes mensuales. Entonces, acá usted ha declarado, en lo que acaba de leer, le vuelvo a preguntar, entonces, usted no recordará el monto, pero sí se le hicieron finalmente estos descuentos de planilla. No, no lo sé. Y me ratifico en mi respuesta porque ahí leo que dice que es posible. Y, efectivamente, es posible. Es lo que yo he dicho ante la pregunta del fiscal. Y es lo que dije en esa ocasión hace 7 u 8 años cuando me lo preguntaron. Ya. En ese sentido, señora magistrada, deseo también que recuerde lo que dijo en la respuesta 15, ¿no?, donde hay mayores precisiones. Sí. A ver, acá tenemos la pregunta número 15, por favor, lea la pregunta y respuesta. Y 16, que están juntitas, por favor. En voz baja también para usted. Sí, perfecto. Ya. Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿no? Usted indica que es posible, ¿no?, pero acá usted está haciendo algunas aseveraciones. Sí, por supuesto. Si leemos de manera sistemática, y usted lo ha dicho, la narrativa está contenida en distintas preguntas y no necesariamente sucesivas, no es que yo diga ahora que es posible. Eso hice en mi respuesta 8. Y en ese sentido, la respuesta 15 también se refiere a que es posible, ¿no? Y yo dije ante la pregunta del representante del Ministerio Público que efectivamente tenía entendido que se hacían descuentos de 10%. Por eso es que allí digo que efectivamente 13.850 no correspondía a ese sueldo, o no recuerdo si correspondía efectivamente al sueldo que yo tenía en ese momento. Y díganle, señor Arbizu, ¿existía efectivamente un acuerdo previo al ingreso con la bancada de que todos los asesores entregaban esta cantidad mensual? Eso no lo recuerdo con certeza ahora. Han pasado de esa fecha, han pasado más de 11 años. No lo recuerdo. Pero en todo caso, me ratifico absolutamente en que yo, de manera personal, no hice ningún aporte. Doctor Cubas, ¿puede retirar la declaración previa? Sí, con eso he terminado también, señora magistrada. Ya, gracias, doctor Cubas. ¿Alguna otra defensa que va a realizar preguntas? Bien. Señorita Fiscal, ¿algún redirecto? Ah, perdón, disculpe. Señor Fiscal, doctor Juárez. Sí, sí. Doctor Cruz, si he estado participando, nos hemos confundido. Disculpe. Sí, no hay problema. Señor Arbizu, para precisar, usted en el año 2011 nos ha señalado que trabajó como asesor en la Comisión de Seguridad Social. También en julio del 2011, como asesor de Sergio Tejada. Sí. En agosto también de ese mismo año, en la defensa jurídica del Estado. Sí. Y también en la Procuraduría, que también trabajó. Díganos, en esos puestos que ha trabajado como asesor, y también en la Procuraduría, ¿estaban vinculados al Partido Nacionalista Peruano? No. No, eran cargos de ejercicio desde el Estado. No había una vinculación, no debía haber una vinculación con el Partido. Entonces, estando a su respuesta, díganos, ¿en todos esos puestos que le he mencionado en el 2011, le hacían descuento? No. ¿En qué caso le hacían descuento? Como le digo, lo que recuerdo es que durante mi paso por la bancada hubo esos descuentos a los asesores. Pero, bueno, eso es lo que yo recuerdo. Durante mi paso por la bancada. No más preguntas, señorita directora de Bates. Gracias, doctor Juan Satoche. Entendemos que no hay otra participación. Bien. Hemos culminado con su declaración, señor testigo Julio César Donato Arrizú González. Ha cumplido el mandato judicial, puede ya ustedes conectarse. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Buenos días a todos y todas. Empresarista, audiencia, tenemos noticias del siguiente testigo, Oscar Javier Peña Aparicio. Sí, señora. A ver, díganos. Sí, ahorita en este momento está por ingresar. Ya me pónica con él. Excelente. ¿A quién estaba convocado el señor Peña? No hay media. No hay media. No hay media. Muy bien. Me ingresó. Nos indica si hace su ingreso. La acabo de admitir. Bien, ya vimos el nombre. Buenos días, señor Peña. Nos escucha. Necesitamos que abra imagen o prenda la cámara. Buenos días. ¿Nos escucha bien? Perfecto. Listo. Vamos a iniciar entonces, señor Peña. Usted ha ingresado a una audiencia judicial virtual y tiene la calidad de testigo. Ha sido convocado en dicha calidad para rendir su testimonio en este juicio. En primer orden nos dice su nombre y su número de DNI para la identificación respectiva. Óscar Javier Peña Aparicio. Vamos a ver un momento. Sí, sí, sí. DNI número 07610180. Bien. Gracias. Gracias, señor especialista. Bien, sí. ¿Cuál es su grado de instrucción, señor Peña? Superior. Y la dirección que hemos visto en su ficha en la Molina, Lima, ¿es la que actualmente tiene? Correcto. Muy bien. Entonces, así se consigna directamente la ficha en la dirección en el acta respectivo. Muy bien. Señor Peña, en este caso, antes de que inicie su declaración con las respuestas a las preguntas que le van a formular, le hemos preguntado a usted si tiene algún vínculo de parentesco o familiaridad, o lo ha tenido, con las personas que están siendo procesadas en este juicio. Ninguno, doctora. Ninguno. A continuación, debe prestar un juramento o promesa de decir la verdad según sus creencias, uno u otro. En su caso, ¿le podemos tomar juramento? Sí, claro. Muy bien. Levanten de sus manos. Señor Oscar Javier Peña Paricio, ¿jura usted decir la verdad y solamente la verdad a las preguntas que le formulen esta mañana? Sí, juro. Gracias. Gracias. Vágename. En caso de faltar a su juramento, señor Oscar Peña, estaría incurriendo en un delito. Es grave mentir ante la autoridad judicial precisamente porque está en definición la situación de varias personas. Entonces, es importante que diga la verdad. Y eso implica que conteste a las preguntas conforme a su conocimiento, lo que usted sabe, recuerda. No nos va a aportar si escuchamos respuestas como me parece, creo, no. Lo que usted sabe con certeza, ¿bien? Lo que no sabe y no recuerda, mejor dígalo así para que no se exponga a un tema de falsedad. Asimismo, le indicamos que usted tiene la obligación de contestar a todas las preguntas. Sin embargo, no está obligado a contestar si es que hubiera alguna pregunta que a usted, como Oscar Peña Paricio, lo pueda vincular a un tema de presunto delito. En ese caso, no está obligado a contestar. Asimismo, si durante las preguntas se escucha que alguien objeta y dice, se opone a una pregunta que formulare otro, y dice la palabra objeción. Cuando escuche esa palabra, usted inmediatamente no conteste a la pregunta que le formulen hasta que nosotros le indiquemos hacerlo. ¿No se han entendido las indicaciones, señor Peña Paricio? Sí, doctora. Muy bien. Un momento, por favor. Bien, el testigo Oscar Javier Peña Paricio ha sido admitido como tal al Ministerio Público, a la defensa del señor Ilan Heredia, a la defensa del señor Torres Aliaga, y a la defensa del señor Torres Aliaga. Muy bien. Entonces, inician los interditorios, con el interditorio del señor Fiscal. Doctor Juárez, adelante. Gracias, señor. En el interditorio del debate. Señor Oscar Javier Peña, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Nos podría decir, señor Oscar Peña, a qué actividad laboral se dedica actualmente? Soy asesor de Inmobiliario Estefanía. Díganos, ¿usted ha sido sentenciado o condenado por algún delito? He sido, por otro caso, he estado implicado, pero ya fue levantado todo, ¿no? Concretamente, digo, ¿usted tiene alguna sentencia condenatoria? Tengo, tenía una sentencia anulada, es que en este momento ha sido anulada. Está anulada. Está anulada. ¿Tiene algún proceso penal pendiente en su contra? Tengo, de acuerdo a la actividad, siempre hay denuncias que tengo, ¿no? Pero ninguna que esté relacionada con este caso, ¿no? ¿No podría precisar respecto a esas investigaciones o procesos que tiene, por qué delitos son? Eh, justamente, es uno por cohecho, pero que aún no se ha hecho una acusación formal, digamos, no está en preliminaria, ¿no? Entonces, ¿no tiene, en ese caso, sentencia condenatoria? No tengo sentencia condenatoria. Díganos, en el año 2011, ¿dónde usted laboraba? Eh, la compañía LSA Enterprise. Díganos, en esa compañía LSA Enterprise, ¿usted tenía algún cargo? Eh, en ese momento creo que yo ejercí el cargo de gerente. ¿Gerente? Sí. Díganos, ¿usted ha sido accionista de esa empresa? Sí, doctor. Señor Óscar Javier, díganos, ¿usted ha sido afiliado a algún partido político? Ninguno, doctor. ¿Ha sido simpatizante por algún partido político? Ninguno. ¿Usted conoció o escuchó hablar del Partido Nacionalista Peruano? Escuché hablar del Partido Nacionalista Peruano. ¿Usted recuerda quién era el candidato a la presidencia por el Partido Nacionalista Peruano en el año 2011? Sí, sí, claro, el señor Ollantumala. ¿Usted conoció a la persona de Ollantumala Tazo? No. ¿Usted conoció a la persona de Nadine Heredia Larcón? No. ¿Usted conoció a la persona de Ilan Heredia Larcón? No. ¿Usted conoció a la persona de Julio Torres Saliaba? No. Díganos, su empresa, como persona jurídica, la empresa LSA Enterprise PeruSAC, ¿realizó algún aporte a algún partido político en el año 2011? En el año 2011 nosotros hicimos un aporte al Partido Nacionalista. ¿Usted recuerda de cuánto fue ese aporte? Exactamente no, pero creo que fue alrededor de más o menos 80 mil soles, alrededor de los 80 mil soles. ¿Usted recuerda quién fue la persona que se encargó de hacer ese aporte? Fue un asesor nuestro, el señor Jorge García. Jorge García. ¿Quién era Jorge García? Jorge García era un asesor económico nuestro, que había la parte económica, administrativa, que nos asesoraba bastante. Díganos, para hacer ese aporte, ¿hubo alguna autorización de los accionistas de la empresa? Bueno, fue una consulta directa que me hizo el señor García, y por las circunstancias que nosotros estábamos apoyando, decidimos hacerla. O sea, el motivo principal nuestro era un tema pesquero, era defender el tema que estábamos en contra de la Convención del Mar. Y él nos explicó que el Partido Nacionalista tenía una idea, digamos, muy dura en ese sentido, en contra de la Convención del Mar, que todos los pesqueros estamos en contra de eso. Díganos, el señor Jorge García, ¿era simpatizante del Partido Nacionalista peruano? No recuerdo eso, doctora, que haya sido tan simpatizante. Concretamente, ¿quién fue la persona que le pidió realizar un aporte al Partido Nacionalista peruano? El señor García. ¿El señor García? Sí. Pero usted me dice que el señor García no era simpatizante del Partido Nacionalista peruano. O sea, pregunta capciosa. El señor ya ha explicado las razones por las cuales hablaron del aporte, mencioné con la Convención del Mar. No la simpatía política, sino la Convención del Mar. ¿Eso sería el fundamento, doctor? Es una pregunta capciosa, doctor, porque lo que la fiscalía le pregunta es, ¿por qué si no era simpatizante? O sea, aquí era una explicación, una explicación del testigo, cuando el testigo no ha insertado esa información. Si el testigo hubiera dicho, ah, sí, fue porque era por simpatía, valdría la pregunta. Ah, pero si fue por simpatía, él ha explicado, era por ideología con la Convención del Mar, respecto a una postura ideológica. Y creo que por esas líneas que tiene que ir la pregunta. Muy bien, pero no todo por un tema de pregunta capciosa, ¿no? Más bien, señor fiscal, vamos a dar control ahí nuestro, en general, a aceptar la objeción del señor abogado, pero no tanto por temas capciosos, sino porque está preguntando en relación al motivo, la motivación de un tercero, ¿no? Entonces, ya nos parece que con las respuestas anteriores podemos tener una idea de más o menos el contexto de la tercera persona. Pero preguntarle por qué la persona le pidió nos parece ya mucho. ¿Cómo le la pregunta o cambiemos de línea, doctor? Sí, vayamos. Señor Oscar Peña, usted nos ha mencionado de que usted no era, no estaba afiliado al Partido Nacionalista Peruano. ¿Usted tenía alguna simpatía por el Partido Nacionalista? No, doctor. A ver, usted no era afiliado al Partido Nacionalista. No tenía ninguna simpatía por el Partido Nacionalista Peruano. ¿Nos puede explicar por qué, cómo es que nace esa idea de apoyarlo con ese monto de 83 mil 100 nuevos soles al partido? Objeción, pregunta repetida. Objeción, ya ha explicado el testigo por qué razones es que, como empresa, decidieron hacer el aporte. No era un tema de simpatías. ¿Hay otra objeción? ¿Hay otra objeción? ¿Nos pareció? ¿Escuchad? ¿Dotra? ¿Hay una otra que ha objetado? Sí, señora magistrada, en el mismo sentido, ya pregunta repetida, ya respondió el testigo, el motivo de su aporte. Bien, declaramos infundadas las objeciones, porque el señor fiscal está sentando ahí, precisamente, en su formulación de pregunta, aspectos precisados por el testigo, y nos parece que es adecuada la pregunta, ¿no? Además, una forma de concluir este punto. Señor fiscal, más bien le pedimos, no hemos escuchado en ningún momento el tema del monto, y usted en esta pregunta la ha incorporado. Bueno, en todo caso, ¿cuál es el punto? Preciso, ¿80.000? 83.100 nuevos soles. Ya está. Muy bien, habiendo declarado infundadas las objeciones, entonces, señor testigo, responda. La pregunta era si usted no era afiliado, no tenía simpatía por el Partido Nacionalista, ¿cómo es que nace la idea de apoyar con 83.100 soles al Partido Nacionalista? Conteste, por favor. Doctora, lo que pasa es que, en ese instante, había mucho interés en aprobar el tema de la Convención del Mar, y esa fue una de las banderas en que varios candidatos se expresaron, ¿no? Y para nosotros, cualquier pesquero peruano, el tema de la Convención del Mar, aprobar eso era traición a la patria, ¿no? Porque reducirían de 200 millas a 12 millas la autonomía del mar peruano. Y para nosotros eso era fundamental, como lo es ahora y como lo será siempre, ¿no? Y es por eso que, como eso lo expresó en un momento determinado el candidato, nosotros decidimos apoyar eso, ¿no? Esa es la realidad. Señor Oscar Peña, ¿cuántos accionistas tenía la empresa en ese entonces, 2011? Básicamente yo tenía la mayoría. Un momento, testigo, por favor. Señor testigo, le hemos dicho, han dicho objeción. Las personas que van a objetar, fuerte, por favor. Objeción, para que el testigo se dé cuenta, ¿no? Él está fluyendo y nosotros recién estamos haciendo reparos. A ver, ¿cuál es el objeto de la objeción? Sí, doctor Cacho, bueno, diga. Bueno, he objetado por pregunta impertinente. No estamos en debate, no hemos venido a esclarecer sobre cuántas acciones tenía, cuánto de capital tenía la empresa. Por lo tanto, vamos a centrarnos en los hechos, por lo cual ha sido admitido en el auto de enjuiciamiento y sobre ello vamos a interrogar al testigo. Creo que las acciones, los socios, está fuera del alcance del interrogatorio. Directo del fiscal, gracias. Señora juez, no es impertinente. Estoy sentando las bases para efectos de proseguir con el interrogatorio. Bien, vamos a declarar infundada la objeción del doctor Cacho. Entendemos el fiscal que está ingresando por este tema de la empresa vinculado al monto, ¿no? Estamos entendiendo ello así, ¿no? No me interesa entrar a temas de detalles de los accionistas, pero es una, entendemos, una referencia del tema detrás de la solvencia de una determinada empresa. Estamos entendiendo la ciudad del doctor Cacho. Infundada la objeción, contesta el testigo. ¿Cuántos accionistas tenía la empresa en ese entonces, 2011? Yo era el socio mayoritario, y en ese instante creo que estaba mi hijo con una acción menor, por lo que recuerdo en ese instante, ¿no? Díganos, ese aporte que usted ha mencionado, realizó la empresa, ¿de qué manera se hizo efectivo? Se hizo a través del señor Jorge García, doctor. Díganos, ¿fue en efectivo? Tengo entendido que sí, doctor. Sí, tengo entendido que fue, no estoy seguro, pero creo recordar que fue algo así, ¿no? Díganos, su empresa LCA, en sus relaciones comerciales, ¿cómo realizaba esas transacciones comerciales para efectos de hacer los pagos? Objeción, señoría, impertinente. La pregunta es, en atención, de que está preguntando las transferencias, incluso eso forma parte del secreto empresarial, y no puede preguntar de qué formas o cuántos montos se realizaba o qué tipo de transferencias, es decir. Entonces, es fuera del alcance y no forma parte del examen directo. Infundada la objeción. Doctor, infundada la objeción, estamos entendiendo la línea anterior. Tiene cierta relación con la línea de preguntas anteriores, ¿no? Más o menos, incluimos hacia dónde está yendo el señor Furtado. Testigo, conteste la pregunta, por favor. ¿Cuál es la pregunta, doctor? Su empresa en las relaciones comerciales, ¿cómo realizaba esas transacciones comerciales con el objeto de hacer los pagos? Normalmente se bancarizan, ¿no? Pero a veces también hacían algunos pagos efectivos. Pero no recuerdo exactamente cómo se hizo esto. No recuerdo. ¿No recuerda si ese pago, ese aporte se realizó a través de una transferencia bancaria? Objeción. Si es pregunta, es repetitiva. Eso es lo que está diciendo el vestido. Bueno, dada la objeción. Ya lo digo, doctor, ya están dos oportunidades, señor Furtado. Bueno, díganos, señor Oscar Peña. Usted nos habla de que se hizo un aporte a través del señor García. ¿El señor García era el encargado de la contabilidad de la empresa? No, el señor García era un asesor financiero y administrativo de la empresa. ¿Y el señor tenía facultades para hacer este tipo de aportes? A ver, a ver, objeción, objeción. Aquí hay una pregunta también capciosa. La pregunta es, ¿y el señor tenía facultades para hacer ese tipo de aportes? ¿A qué aportes se refiere? Fundada la objeción, doctor, por favor. Cuando le pidamos una justificación, le iré a un otro fundamento. Fundada la objeción, ¿cierto, fiscal? La pregunta puede ser, vamos a entenderla ambigua, ¿no? Pero formulada sí, no está bien. Si tenía facultades el señor García para hacer este tipo de aportes. Reformule otro. La clara es la pregunta. Díganos, ¿el señor García podía realizar pagos de la empresa a favor de terceros? No podía precisarle eso, doctor. O sea, no recuerdo si hemos hecho otro pago a través de yo, García. No recuerdo. Díganos, ¿la empresa tenía un área de contabilidad? Sí, claro. ¿Tenía un área de tesorería? Bueno, es la misma área, creo. Era la misma área en ese instante. Díganos, ¿esta área de contabilidad era la que se encargaba o tenía facultades para hacer los pagos de la empresa? Sí, claro, normalmente sí, ¿no? Díganos, si había un área de contabilidad que era responsable para hacer los pagos, ¿por qué utiliza la persona de...? Ya apagaron el audio de la señora Calderón. Se activó el audio de la señora Calderón. Doctor, ¿podría retomar, por favor? Si había un área de contabilidad, repite la pregunta. Sí, si había un área de contabilidad que era la facultad para hacer los pagos, ¿por qué motivo se utilizó la persona del señor García para efectos de que haga el aporte al Partido Nacionalista Peruano? Objeción, doctora. Esta pregunta es ambigua, porque el concepto que usa la palabra el fiscal es el pago. O el fiscal ha hecho una pregunta previa. Como una pregunta base, pero me permite otro minuto. Pagar. Y lo que el fiscal ha preguntado es, ¿hay un área de contabilidad que hace pagos de la empresa? Y el señor ha dicho, bueno, sí, hay una contabilidad que hace pagos. Pagar. Ahora hace una pregunta capciosa y dice, pero si había una contabilidad que pagaba, ¿por qué entonces usó el señor Jorge García para...? Pero es que no se está hablando de pagos. No son pagos. Yo no, no, yo dejé que, permití que la, no, no objeté de que quiera saber la fiscalía el tema de la contabilidad y los pagos de la empresa. Pero si esto lo vamos a jalar al aporte, es capcioso porque parece que el fiscal está identificando aporte y pago. Por eso es que es capcioso. La pregunta, doctora, última es, si hay una contabilidad que hace los pagos de la empresa genérica, y evidentemente toda empresa paga sus cosas. Ah, entonces, ¿por qué se fue usted? Para hacer que el pago, bueno, eso es capcioso, no es lo mismo. Pago es, es un concepto distinto, pagado. Yo noto, suficiente, se ha extendido demasiado, declaramos infundada la objeción. Estamos entendiendo no específicamente la distinción técnica de la palabra, sino estamos entendiendo en el tema general. General, ya ha dicho el señor que el señor García fue el encargado de hacer el aporte. El señor fiscal, lo que está haciendo en esta pregunta es conjugar estos ámbitos. Claro, puede usted tener razón en el tema de pago y aporte, pero entendemos cuál es la línea final. Si hay una, si había un área de contabilidad, señor testigo, la pregunta es, ¿qué era la facultad para hacer pagos? Si tenemos temas dinerarios, monetarios, ¿por qué se utilizó el señor García para este tema del aporte y los pagos? Como ha dicho el señor fiscal, declaramos infundada la objeción del doctor León. ¿Conteste testigo? Yo, por lo que recuerdo, es porque el señor García fue quien sugerió el aporte y a través de él, ¿no? Por lo que yo recuerdo es por ese motivo, ¿no? Señor Oscar Javier Peña. ¿De dónde salió el dinero para hacer ese aporte? Yo creo, o sea, estoy de la empresa, salió de la empresa, LSA. ¿Usted está seguro que salió el dinero de la empresa? A ver, objeción, objeción, está seguro que usted fue eso, es repetitivo. Infundada la objeción por repetitiva. ¿La doctora Cornejo, en la misma línea? Sí, señorita magistrada. Sí, le tomamos impundada la objeción. Cuando escuchamos si está seguro es porque en primer orden el testigo al momento de responder se ha tomado su tiempo, ¿no? Incluso cambió la palabra inicial y dijo sí de la empresa. Y en segundo lugar, cuando escuchamos preguntas, cuando está seguro, es porque detrás puede haber un tema de declaración previa que no ve en la línea. Muchas veces utiliza esto incluso en contrituratorios, ¿no? Para sentar la respuesta certera, enfática del testigo y procede. Impundadas las objeciones, conteste el testigo si está seguro que el dinero salió de la empresa. Yo estoy casi seguro, doctora. No estoy sin presencia, pero sí fueron fondos propios de la empresa, ¿no? Porque yo sí me acuerdo de ese aporte, ¿no? ¿La fiesta? Digo, ese dinero, si salió de la empresa, nos podría precisar si salió de una cuenta bancaria o de caja chica de la empresa. Ya, hay preguntas sugeridas, doctora. La caja chica, las cuentas. La segunda a la sesión. Señor Oscar, usted como persona natural también realizó algún aporte al Partido Nacionalista peruano? Ninguno, doctor. Díganos, cuando usted realizó ese aporte, ¿le entregaron algún recibo por el aporte que realizaron? No recuerdo, doctor. Díganos, en el año 2011, la empresa la empresa Enterprise Perusat, ¿sí tenía algún proceso con la SUNAC? Ninguno. ¿Le debía a la SUNAC? No creo, no, 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 no estoy seguro, pero me imagino como cualquier compañía, pero no creo, no estoy seguro. Digo, por favor, le pedimos, con certeza, si algo no sabe o no recuerda, no recuerdo, desconozco, porque si le escuchamos varias veces diciendo, no creo, me parece, no estoy seguro, no recuerdo, aporte objetivamente para que nosotros podamos también tener una mejor valoración de su testimonio. No recuerdo, señor presidente. No recuerdo. Señor Oscar Javier Peña, ¿la empresa Enterprise fue constituida en Perú? Sí. ¿Recuerda en qué año la constituyó? No recuerdo, doctor. No más preguntas, señorita directora de debates. Gracias, doctor. En las demás partes, si van a hacer preguntas, levantar la mano en este momento. Y el doctor Trujillo por la Procuraduría. Adelante usted. Mucho abrazo, señorita presidenta. Señor testigo, buenos días. Buenos días. Unas preguntas de precisión. Usted ha señalado hace un momento al Ministerio Público que la empresa ICA Enterprise fue el que hizo el aporte de los 83.100 de los soles, ¿correcto? Lo que yo le he manifestado al doctor, que recuerdo que ha hecho un aporte alrededor de esa cantidad, pero no exactamente, ¿no? Ok, como persona jurídica. La pregunta es, ¿ese aporte que hace la empresa Enterprise, donde usted era gerente general, conforme nos ha manifestado, ¿fue aprobado por el directorio de su empresa? No creo que hubiera... No, no fue sometido a votación, doctora, porque como yo era accionista mayoritario, fue algo que fue una decisión propia, ¿no? Estaba dentro de sus facultades, como accionista y como gerente. Sí, doctora. ¿La OMP le envió alguna documentación de ratificación de ese aporte a la empresa? No. No. Ok. Muchas gracias. Esas serían las preguntas de parte de la Procuraduría. Gracias. Gracias, el doctor Mujer López Pedraza, por el señor Guillermo Tumal. En adelante, doctor, buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días, señor Oscar Peña Aparicio. Buenos días, doctor. Algunas pocas preguntas de precisión. No me quedó claro si el aporte lo hizo el señor Jorge García o lo hizo su empresa LSA en Enterprise, por favor. El aporte lo hizo LSA a través del señor García. Correcto. Entonces, el aporte lo hizo su empresa, ¿verdad? Correcto. ¿Fue un pago o fue un aporte? No, aporte. Fue un aporte para la campaña política del señor Humala, ¿verdad? Tengo entendido que sí. Correcto. ¿Tiene usted conocimiento si los aportes que realizan las personas naturales o jurídicas tienen que reportarse a la OMP? No tengo conocimiento. En ese momento no tuvo conocimiento. Muy bien. Gracias, señor Peña Aparicio. He terminado, señora presidenta. Gracias, doctor Pedro. ¿Alguna otra parte que va a hacer preguntas? Levanten la mano. Muy bien. No hay más preguntas. Señor fiscal, ¿algún redirecto? Ninguno, doctor Pedro. Señor Oscar Peña Aparicio, hemos culminado con su declaración. Ha cumplido el mandato judicial. Puede usted ya desconectarse. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un momento, por favor. Bien. Hemos terminado antes del tiempo proyectado. Atención que a las 11 de la mañana hay otra audiencia judicial. Vamos a aprovechar un momento el tiempo para ver el tema de la proyección de los testigos. Un momento. Un momento, por favor. Bien, como hemos ya avisado el tema de la agenda, por posiciones administrativas, ¿no? En general del Poder Judicial para el mes de febrero. Vamos a tener de acá la siguiente sesión, el próximo viernes 10 de febrero, con la declaración de dos testigos, también ya precisados, José Luis Paredes Terri y Pedro Julián Bautista Santos Carpio, señor especialista de audiencia. Las notificaciones ya fueron cruzadas a estas dos personas, ¿no? ¿Nos confirma? Sí, señor. Sí, señor. Sí. 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 Ya está. Y luego del 10 de febrero, continuamos el lunes 20 de febrero con la declaración de Salomón Lernes Guitis. También para dicha persona ya fue librada la notificación, doctora. Sí, señora presidenta. Sí, señora presidenta. Todas las que, hasta las que quieran llamárselo. Muy bien. En todo caso, también tenemos en cuenta que el señor Lernes Guitis, o Guitis, es el último de los testigos del Ministerio Público. Doctora Juárez nos confirma. En todo caso, la doctora Cruz, que la vemos conectada, que ha estado también atenta a estos temas, era el último testigo, Salomón Lernes Guitis. Claro, salvo los testigos de la nacionalidad brasileña, ¿no? Que son los que están pendientes. Pero hasta ahí era la lista, ¿señita? ¿Es un momento de la doctora Cruz? Sí. 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 Es el último. Es el último de los tres. Doctora. Doctora. Sí, buenos días. Sí, la persona. Ya. Sí, doctora. El señor Salomón Lernes Guitis es nuestro último testigo, que está para el 20 de febrero. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo que vamos a indicar a las partes, no vamos a todavía... Un momento. Bien, lo que vamos a hacer, hay un tema administrativo interno de modificación, el tema administrativo del personal. Bueno, entonces, no vamos a sobrecargar hoy para realizar las notificaciones para el 20 de febrero. El 10 de febrero, señor fiscal, doctor Juárez, perdón, el 10 de febrero, las defensas. Las defensas, precisaremos los testigos que tengan que... En las siguientes sesiones. Doctor Juárez, ¿más o menos la declaración del señor Lerner nos ocupará toda la mañana o es también una declaración como la de hoy, por ejemplo, del señor Albizu, que no sigue muy extenso? Creo que podría, por parte de la interrogatoria del Ministerio Público, demorará unos 40 minutos, no creo que sea más. Bien, entonces, con las defensas, tal vez, que no más de las 11 de la mañana, podría ahí ingresar los más testigos. No vamos a disponer la convocatoria y señalamos para no sobrecargar el tema de realizar las notificaciones el día de hoy al especialista de audiencia, pero sí el 10 de febrero, con esto, lo que queremos asimilar a las defensas técnicas es que vayan actos de previsión, ¿no?, de lo que serían los testigos siguientes. Y en eso, ¿alguien está levantando la mano? ¿Doctora Cruz? ¿Sí? ¿Me necesita fijar? Sí. Doctora, nada más para precisar que en la sesión pasada se han reprogramado las declaraciones de Zúñiga, Loaiza y de José Luis Rivera y Drogo para el 20 de febrero. 20 de febrero, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes razón, 20 de febrero. Sí, María Zúñiga Loaiza y José Luis Rivera y Drogo. Y para el 27 de febrero también ya tenemos Víctor Abraham Rivera y Drogo y Berta Olita de Collantes, ¿no? Para el 7, disculpe, señorita magistrada, para el 7 de marzo también ya programaron tres testigos. Eber Armas, Liliana Collantes y Enrique Juscamaita. A ver, señorita especialista de audiencia. Y Werner Cabrera, perdón, Werner Cabrera también. Cuatro testigos para el 7 de marzo. Un momento. Ya lo vimos. Es el 7 de marzo. No es, no es este, no es 6, es para el 7 de marzo. 7 de marzo, correcto. Sí, 7 de marzo, correcto. Sí, lo estamos viendo acá. Un momento. A ver, un momento. 7 de marzo. Víctor Abraham Rivera y Drogo, Berta Vigil, Oblitas de Collantes, ¿no? Para el 6 de marzo están Liliana Rubí, Collantes Vigil de Rivera y Werner Cabrera, correcto. Entonces, ya que he dado hasta el día. Perdón, perdón, señorita magistrada. ¿6 o 7? Porque tengo anotado 7. 7, 7, 4 testimoniales tenemos programadas. A ver, esta audiencia, nos precisa el 6 o el 7. También lo habíamos anotado el 6 de marzo, pero en la agenda nos parece que es el 7. ¿Nos precisa, por favor? Yo tengo anotado el 7 de marzo. El 6 de marzo no, porque en la tarde fallo una decisión final. Muy bien, entonces, para la proyección, solamente para la proyección en los testigos que seguirían a continuación y que ya el 10 de febrero, más o menos, las defensas, estaremos precisando. Tenemos en la lista, después de los últimos testigos del Ministerio Público, a ver, doctor Pedraza, empezaríamos con sus testigos. Sí, en principio no habría ningún conveniente, señor presidente. Ya, y estaríamos posteriormente al 7 de marzo, que ya vamos señalando, en todo caso, como no para que consen el acta del 7 especialistas de audiencia, sino para previsión y conocimiento de las partes. Entonces, para el mes de marzo, luego del 7, vamos a trabajar también el 8 de marzo, ¿no? Todavía no van a salir las notificaciones, pero la lista de los testigos siguientes continúa, para que las partes sigan en la lista del auto de citación a juicio, el número, a partir del número 188, en adelante, ¿no? Gustavo Enrique Rigi Ibagi Bardaro, testigo del señor Yantumala, también está ahí pendiente Viril Torres, René Alexander Galarreta Chahuampo, testigo también del señor Malatazo, la señora Nadine Heredia, Torres Aliaga, el Partido Nacionalista, doctor Pedraza, ahí vendría Luis Alberto Aliaga Trigoso, ¿no? Es también la persona que nos señalaban en algún momento con los testigos de defensa. Y los testigos que continúan a partir del número 193 hasta el 211, ¿no? Y luego del 243 al 255. Todavía nos faltan más o menos unos 30 o 40 testigos de específicamente defensas, y con esto, tomar en cuenta las defensas a quienes se les ha admitido los testigos, para que ya vayan haciendo sus coordinaciones, ¿no? Y con los testigos referidos de que se les va a notificar a partir del 10 de febrero o el 20 de febrero estaremos pulsando ya las notificaciones para los testigos de defensas, ¿no? Eso para la previsión corresponde. Muy bien. Con esta precisión, ¿algún tema adicional? Ninguno, señorita directora de debates. Señor fiscal, queda todavía, está pendiente el tema del señor Álvaro Gutiérrez, ¿no? La verdad no tenemos hasta ahora ninguna respuesta en la exigencia de las autoridades italianas, y respecto a él, todo ha quedado en stand-by, ¿no? No sabemos, finalmente, una respuesta de poder el sistema judicial peruano someterse a la plataforma judicial italiana, es todo un tema de contraposición, y en todo caso, las partes interesadas en el dicho testimonio, si hay alguna forma de contacto con la citada persona, excelente, y si no, tendremos que tomar alguna decisión finalizando a los testigos en relación al mismo, ¿no? En todo caso, también prever, considerar, averiguar, la forma en que pueda ser viable tomar la declaración del señor Álvaro Gutiérrez. Con relación a la señora Birley, Carmen Torres Curbelo, ella está citada para el 20 de marzo, se le ha convocado a la dirección que ella misma ha dado por correo electrónico, y esperemos que se conecte. También en esa fecha, se ha programado la declaración del señor, parece, testigo barata, ¿no? Entonces, en caso de contactarse la señora Torres, empezaríamos con ella, entendemos que no es tampoco un tema muy extenso, y continuaríamos con la otra declaración. Igual, señor especialista de audiencia, coordinar con el especialista de causa, no tenemos aún a la fecha del informe de cooperación internacional sobre el oficio cruzado, señor fiscal, y partes. En las sesiones exteriores, cuando se reprogramó las testimoniales de los nacionales brasileños, para el mes de abril, y la del señor barata para el mes de marzo, el 20 de marzo, oficiamos, ¿no? Al día siguiente, nos parece, pidiendo el informe a nuestra unidad de cooperación internacional adscrita a la Fiscalía de la Nación sobre las diversas posibilidades que se puedan dar hasta el 20 de marzo, perdón, hasta el fin de abril, en relación a los testigos nacionales brasileños, ¿no? Y hasta ahora no hay ninguna información. Tal vez, doctor Juárez, verificar alguna forma de saber, alguna comunicación adicional para que nos puedan hacer. Igual nosotros lo haremos en esta situación planteada, ¿no? Igual si hubiera alguna... Sí, señor Barata. Señorita doctor Juárez, sí, estuve coordinando con la encargada de cooperación internacional que ve los temas con Brasil, con cooperación judicial de Brasil, pero me han dicho de que todavía no tienen una información concreta al respecto, porque hasta donde ellos tenían conocimiento, la unidad central de Brasil le estaba haciendo un informe al Ministerio de Justicia para efectos de que ellos pudieran resolver la incidencia que se había planteado. Y es por eso que, como todavía no hay ninguna respuesta allá en Brasil, no les han comunicado aún todavía a cooperación internacional de acá de Perú. Pero ni bien me dicen, ni bien tengan la respuesta, van a estar comunicándonos. Yo estoy en permanente comunicación en ese sentido. Y respecto al testigo Barata, doctor. Con el, estamos, este, el, el, el fiscal José 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 Pérez, que está a cargo de la colaboración de la empresa, está haciendo las coordinaciones para efectos de ver la forma y modo en que pueda declarar el señor Simón Barata. Esas conversaciones, pero para la fecha que usted ha señalado, va a haber una respuesta para ver cómo es que va a declarar, dónde lo que va a declarar. Este, estamos en esas conversaciones con el abogado también del señor, este, Jorge Simón Barata. Y para la otra audiencia, de repente, este, le tengamos información. Sí, por favor, ¿no? Para, temas de tiempos también, cualquier tipo de piso, comunicación, le pediríamos que para la siguiente sesión, el 10 de febrero, tengamos al menos alguna información sobre esos temas, ¿no? Muy bien, sin perjuicio que nosotros igual convidemos con la autoridad en verificar este tema todavía de información pendiente. Muy bien, si no hay más, entonces, esta audiencia continuará el próximo viernes 10, 10 de febrero de 2023, estamos en el plazo, a partir de las 9 de la mañana con la declaración de los testigos José Luis Paredes Terry y Pedro Julián Bautista Santos Carto. Sino fiscal, verificar que se presenten definitivamente porque estamos todavía en el plazo, ¿no? Dentro del octavo día, entonces, tenemos que realizar la actividad procesal y probatoria. Muy bien, terminamos la presentación siendo las 10 de la mañana, 21 minutos. Muy buenos días con todos. Buenos días, Tama. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. 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 ¡Gracias!